Hay bicicletas que logran grandes hazañas como ganar duras competencias, pero ¿cuántas llamas se pudieron apagar con ayuda de esta bici que hoy hace parte de una colección? Participó en Vueltas a Colombia y fue adquirida por el entonces capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos de Zipaquirá. Es modelo 1965 y está totalmente equipada, tiene el casco, tiene las mangueras, por supuesto los uniformes, el hacha y ¿cómo iba a faltar? Y en 1987 cuando se reactivó ese cuerpo en el municipio, la puso a disposición del instituto para atender los casos de emergencia que se presentaban en el municipio. Es testigo de la historia de los bomberos voluntarios, lo que hace pensar que no tiene un valor comercial. Y realmente asignarle un valor monetario es muy difícil, yo creo que en esto radica mucho más el valor sentimental. Creo que lo remonta a uno como en la ilusión de digamos de recrearse en ese aspecto, en ese vivir de esa época. Me parece muy bonita, muy práctica y refleja la especialidad que tiene que es para el servicio de los bomberos. Usted que es un apasionado de la bici, tome la suya y vaya a ver esta exhibición. Gracias. Gracias.